Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir, hoy traje porra, veo caras conocidas, todos mis amigos, compañeros acá en la comunidad de agilidad, las chicas de laboratoria que por acá las conozco, acá las chicas con las que tuve un proyecto de videos para motivar a las chicas en tecnología de este lado, entonces la verdad es que me siento como en familia y en casa. Muchas gracias por estar aquí, ahora sí que ya estamos en el streaming y me escuchan, quiero compartirles que hoy estamos festejando nuestro primer año de One Who Call, Ciudad de México Reloaded, tenemos un año de hacer meetups cada mes y les agradecemos mucho por ser parte de esto, muchas gracias. 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 Y bueno, justo por esta carrera que he tenido ya en la parte de agilidad, decidí hacer esta charla, ¿por qué? Un poco de contexto. El mercado está en el boom de los Scrum Masters, en el boom de las transformaciones digitales y las transformaciones digitales me están apostando a que a través de una agilidad podamos tener un producto menos completo, pero más rápido de que el cliente nos dé feedback. Un producto mínimo viable que le podemos dar a nuestro cliente final para decirnos si le funciona o no le funciona. Entonces, se están apostando a que la agilidad les va a ayudar en este tema. Entonces, pues el boom de los Scrum Masters se ha dado y he entrevistado a mucha gente últimamente y casi quiero llorar porque ahora resulta, digo no es porque no se pueda, pero resulta que los líderes de proyecto toman un curso taller de Scrum Masters y ahora ya todos somos Scrum Masters. Sí, o sea, sí es cierto, un curso te da muchos conocimientos teóricos, pero toda la parte práctica no alcanzamos a entender cuál es la diferencia. Entonces, mi charla justamente es porque se llama Líderes de proyecto versus Scrum. Bueno, quiero empezar un poco en el contexto de qué es la agilidad. Uno, no es una metodología, ¿no? Porque mucha gente habla acerca de metodologías ágiles. Yo creo que estamos tergiversando el término porque en realidad es un marco, es un marco de referencia en lo que está debajo de la agilidad. Y la agilidad como tal es una filosofía, una filosofía de vida, una filosofía de hacer cosas. Los agilistas dicen que tenemos que hacer cosas diferentes en nuestras vidas, entonces tenemos que pensar diferente y todo tiene un conjunto de principios y valores y es una forma de pensar y de entregar valor. Entregar valor es un poco efímero porque para cada uno de nosotros el valor es algo diferente. Así como la diferencia de éxito o de amor para cada uno de nosotros es diferente, así también el valor. Para cada uno de nosotros el valor es diferente. Entendiendo esto, bajo la sombrilla de la agilidad hay muchos marcos. Digo marcos porque si no pierde el sentido de que es un marco de trabajo a una metodología. Es un marco porque nos dice qué hacer más lo como hacerlo. El cómo hacerlo tenemos una lista de cosas que podemos utilizar como Scrum, como Kanban, como Sloan Programming, TDD, BDD, Cuedos Automatizadas. Ahora que ya estamos en temas de escalado, cuando ya las organizaciones quieren ser ágiles y existen marcos que les ayudan a eso como Safe, Less, Nexus, Dat. Entonces, si ya tienes un grupo de equipos haciendo agilidad, ahora cómo te ayudó a que tu organización sea ágil. Entonces, si bien tenemos toda una caja de herramientas, a veces solo escuchamos hablar de Scrum. Scrum te resuelve algunas cosas, pero no te las resuelve todas. Y pensando en que Scrum nace para proyectos de desarrollo solo, a lo mejor cosas como el día a día o como productos nuevos, también el design thinking. O sea, puede utilizar una cajota de herramientas que no nada más es Scrum. Entonces, con este un poco de contexto, llegan los líderes de proyectos y con su conocimiento de líderes. Pero les falta toda esta parte de decir, oye, ya no soy yo el líder de proyectos que dice qué hacer y cómo hacerlo, sino tengo una caja de herramientas que puedo ayudarle al equipo a tomar una decisión diferente para entregar valor. Y bueno, como son marcos, para que no se olvide que Agilea también tiene como decir los principios y valores. Tenemos un manifiesto que nos dice que es importante para nosotros las relaciones de las personas, las competiciones, la entrega de valor. Y tenemos principios, nuestros 12 principios ágiles. Y pues en realidad lo que buscamos es ser ágil, no hacer. Porque hacer significa que sigamos nuestra misma cajita que tenemos, pero ser, serlo significa que mi filosofía de vida va también a ser. Entonces, bajo este contexto, ahora sí le vamos a dar duro a los líderes de proyectos. Con este contexto, los líderes de proyectos están acostumbrados a hacer su plan de trabajo solos en su soledad. Y pues resulta, bueno, ese era un GIF, pero bueno, no se ve. Pero eso era un GIF, ahí está muy bonito. Entonces, los líderes de proyectos están acostumbrados a que haya un plan de trabajo donde yo te digo qué hacer, cuánto tiempo tienes y eso qué significa al final. Donde hay una etapa de análisis, hay una etapa de diseño, hay una etapa de construcción, de pruebas. Y al final de los, más o menos de la estadística, 24 meses, te voy a entregar algo que vamos a llegar a las etapas de los noves. No sirve, no funciona, no resuelve. Porque resulta que en 24 meses el que inició el proyecto ya ni siquiera está, ¿no? El cliente final ya ni siquiera es lo que le resuelve. Entonces, llegamos a que nos sirve el proyecto y el 80% del software que se desarrolla no se utiliza. Y entonces, lo que decimos es, nosotros como Scrum Masters no hacemos estos planes. Ojo, pero no es que no hagamos planes. No hacemos planes así. Hacemos planes así. Hacemos planes con un timebox definido, es decir, 2, 3, 4 semanas, cuánto, con un objetivo definido y estimamos nuestro trabajo y entonces empezamos a trabajar. Pero, nos tenemos que poner de acuerdo en qué queremos hacer. En ese timebox de tiempo, llámelo de screen, llámelo que ustedes quieran, depende del marco que estén utilizando, ¿qué le vamos a entregar de valor a la persona que está del otro lado? Nuestro cliente, nuestro product owner, clientes finales, nuestro sponsor, alguien debemos de entregarle algo. Y a ese alguien se le va a entregar valor. Entonces, los líderes de proyectos hacen sus grants muy bonitos de 24 meses. Entonces, nosotros como Scrum Masters hacemos un plan más pequeño, con un timebox, con un objetivo definido y todos luchamos por ese objetivo. El Scrum Master no es un policía, no es un superhéroe, no es el que hace las minutas, no es el secretario, no es el que dirige, no es el presidente, ni el administrador, ni el jefe de equipo, ni la mamá de nadie, ni el líder disfrazado. La mamá de nadie, no es el Scrum Monster. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, obviamente, si tenemos, si hemos desarrollado software desde finales de los 70, cuando nace la ingeniería de software, estamos acostumbrados a hacerlo de una sola manera. Estamos acostumbrados a que alguien le diga qué hacer, porque si no, no lo hago. Entonces, si tenemos esa mentalidad, este marco no nos va a funcionar, porque como dijimos anterior, sí, bien, no hacemos un grant, pero hacemos un plan, un objetivo, un timebox, tenemos que ser responsables de seguirlo de esa manera. Y el Scrum Master no tiene por qué estar detrás de ti diciéndote qué necesitas, cuándo lo necesitas y si ya está hecho. ¿Y cómo vamos? ¿Por qué? Porque al final tenemos una revisión. Si utilizamos algún marco, al final de ese timebox, siempre deberíamos de tener una revisión donde le entreguemos a nuestro cliente, Sponsor Product Owner, el producto que está terminado. Entonces, el líder de proyecto tiene que entender que ya no tiene que hacer esa persecución de las personas porque nuestra planeación, al hacerla diferente y tener un objetivo y ser corresponsables de él, me comprometo a seguirlo. No tiene por qué estar, pues ya no tiene que jugar ese papel de policía. Ahora, por eso decimos que no somos policía. El Scrum Master es un facilitador. Ya no es la persona, volvemos a decir, que va detrás de mí a decirme, y está, y está, y está. Al ser un facilitador, lo que debería de buscar es que el equipo tome las decisiones y se haga responsable de ellos, así como crecer al equipo en la parte técnica para que cada vez sea mucho mejor. Espero que eso hagan sus decisiones. ¿Por qué? Porque el líder de proyecto se va a preocupar por seguir el plan de trabajo, aunque el plan de trabajo signifique administrar la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. De aquí sí. Los Scrum Masters no hacemos presentaciones de avance. Porque las presentaciones son bien bonitas y todo cabe y siempre decimos, vamos bien. ¿Sí? Nos da el síndrome de vamos bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo vas? Bien. Y resulta que el día que hay que entregar el proyecto, resulta que ya no ibas tan bien porque algo faltó. No, me encantan los días de proyecto que dicen, es que vamos a un 80%. ¿De qué? Es que ya casi terminamos. Nos faltan el 20%. Nada más, digo, las matemáticas nunca van a mentir, pero el 20% de qué? De 100 tareas, de 1000 tareas, de 500 tareas, el 20% de qué te falta. Y es lo que nunca nos saben decir. Sí, entonces, es muy bonito entregar así nuestros planes y nuestros metric review. Y espero que alguien aquí sepa de qué estoy hablando, ¿verdad? Su valor ganado, su actuación, cuánto cuesta. A entregarle al cliente algo porque nosotros acostumbramos a entregar series funcionando. Si bien no va a estar completo, no, no lo va a estar. ¿Por qué? Porque un timebox no me va a alcanzar para terminar el proyecto. Pero sí le voy a entregar algo que vea si le gusta, no le gusta, si le funciona, si no le funciona. Y si no le funciona, lo que voy a perder es ese timebox. No voy a perder 24 meses. Entonces, no hacemos presentaciones de avance. Entregamos el web con el web. Y el Scrum Master no acepta cambios del batch. Porque los ponemos en el backlog, esos items que son nuevos. ¿Qué pasa hoy en nuestros planes de trabajo cuando llega un cambio de alcance? Primero lloramos y sufrimos. Después tenemos que entrar en un proceso de administración de cambios donde tenemos que ir a negociar si hay dinero, si me van a mover el calendario, si tenemos recursos. Y recursos quiero hacer una aclaración. Los recursos estoy hablando de dinero y de calendario. Porque las personas somos personas y no somos recursos. Somos personas. Entonces, cuando hablo de recursos, me estoy refiriendo a dinero y a calendario. Tengo que entrar en un proceso de si alguien tiene que levantar el nuevo requerimiento, si tiene que estimar, si tiene que ir con el vendedor, y después a la mesa de comité, padecer el dinero, y entonces actualizar el plan, porque ya se movió 300 minutos en trabajo. Es esto muy complicado. Porque cuando entran los cambios de alcance, normalmente, ¿qué sucede con el plan de trabajo? ¿Qué pasa hoy en el plan de trabajo? En el mejor de los casos, se actualiza. En el peor de los casos, así se queda. Y entonces, el plan de trabajo jamás refleja en la realidad. Por eso, los Scrum Masters no hacemos planes de trabajo de esa manera. Los hacemos más cortitos. Entonces, cuando entra un cambio de alcance, lo que le decimos, sí, mira, ponlo en el backlog, y cuando nos toque priorizarlos, y nos toque revisar el backlog, entonces vemos dónde atendemos tu cambio. Pero no entramos en ese proceso de tú, sí, dinero, tal o nada, y entonces, no, no, no. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Y bueno, para no terminar, porque ya quiero abrir la conversación. En realidad, necesitas algunos skills que vienen de la parte de liderazgo, porque no todo es malo. Todos los que somos, o que vivimos, o que ahora estamos en la agilidad, venimos de PMP, porque es lo único que había. ¿No? En ese momento, hace, algunos años, solo eso había, ¿no? Entonces, y eso existe, porque la ingeniería de software, como dije hace un rato, nace a finales de los 70, no teníamos en qué marco basarnos, y lo único que existía era la ingeniería civil. Entonces, la ingeniería civil se basa en una forma muy estructurada, porque ellos hacen pisos, y saben cuánto concreto necesitan. Nosotros no sabemos cuántas líneas de código vamos a necesitar para hacer el login. Pero bueno, esas son cosas diferentes. Entonces, si bien, necesito ciertos skills, pero, también necesito otros, para ser Scrum Master. Como Scrum Master, soy un facilitador, soy un líder servicial, comparto las responsabilidades con el producto, con el equipo, con el DevTool. Estamos orientados, más bien, al producto, ¿no? A entregar valor, y soy responsable de que todo eso se cumpla. pero, pero a cambio del líder de proyecto, lo que él debería de estarse preocupando o ocupando es, porque es él solito, en su soledad, es responsable del éxito, del fracaso del proyecto. Es, tú como líder del proyecto, es responsable de lo que pasa, ¿no? O sea, tú vas a entregar al final de 24 meses, algo, adivinándole al cliente, qué es lo que tiene. Él tiene que cuidar el alcance, el costo y el calendario del proyecto. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos. El tiempo es finito, y el dinero es finito, a menos de que alguien tenga la lámpara maravillosa, y entonces el dinero no sea un problema, pues podemos hacer proyectos. Adivinándole al cliente. Se preocupa por las métricas de avance, porque en realidad es lo único que tiene para mostrar en dónde está parado. Por eso nos encantan los porcentajes. Sí, es que estoy al 80%, y ahora estoy al 83%, y ahora estoy al 83.5%. ¿Por qué? Porque no tenemos otra forma de ver en dónde estamos parados. Y está orientado a entregar un producto completo. O sea, después de 24 meses, tengo que entregar un producto. Sin importar si sirve o no sirve, porque no he recibido feedback desde el día 1 que empecé mi proyecto. Entonces, si bien necesito ciertos skills técnicos para poder ayudarle al equipo a tomar mejores decisiones, sí necesito un skill diferente al del líder del proyecto donde pueda ayudarle al equipo a crecer, donde pueda ayudarle al equipo a ser un equipo y a ser copartícipo de los objetivos del proyecto. Esa es la diferencia. Y es algo que hoy difícilmente hemos entendido cuál es la diferencia. Las personas asumen que con haber tomado el curso, que no está mal, vuelvo a decir, podemos adquirir todos estos skills. y necesitas ir con un equipo, ir con una organización, ir con otra organización, ir a otro equipo y ver qué funciona. Porque al ser un marco de trabajo, la agilidad o la agilidad que utiliza un marco de trabajo más bendito, no todo va a ser igual. No va a ser lo mismo hacer un proyecto en la banca mexicana que hacer un proyecto en la banca de Estados Unidos. No es lo mismo hacer un proyecto de retail que hacer un proyecto de ministrarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Entonces, ese tipo de skill, tienes que ir desarrollando, tú como persona, si quieres hacer nuestro master. No digo que no se pueda, al contrario, si eres líder del proyecto, vas a traer muchos skills que vas a necesitar para hacer negociaciones, para estar en las riesgos, para ir a tocar puertas, para escalar, para muchas cosas. Pero toda la parte de ser un equipo o hacer un equipo, sí nos hace falta como líder del proyecto. No es que una cosa sea mala ni otra buena, sino simplemente tienes que saber hacia dónde quieres ir. También hay liderazgo situacional y en algún momento, como es pro master, tienes que ser líder del proyecto. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que tu equipo o esté muy chiquito o se acabe de integrar o no tengan alguna duda técnica y vas a ser tú quien diga aquí sí tiene que ser. Algún momento vas a ser mentor, en algún momento vas a ser coach, en algún momento vas a ser maestro, pero sí necesitas entender que el skill de líder del proyecto ya no te va a alcanzar para hacer esto si quieres ser un expert master. Esa es la diferencia. O sea, sí necesitas otro skill que te ayude a acceder a ti también como persona sin simplificar. Gracias. Gracias.